No te vayas Elena, no te vayas mi amor Porque me mata la pena y es por tu separación Elena no, Elena no, Elena no te vayas No te vayas mi vida, porque me mata la pena Y es por tu despedida Elena no, Elena no, Elena no, Elena no Elena no te vayas, que me muero de tristeza Si se acaba mi alegría, es por culpa de tu ausencia Elena no, Elena no, Elena no, Elena no Porque la maleta no te vayas, porque si te va O muero de pena No te vayas Elena, no te vayas mi cielo Que es por culpa de tu ausencia que se va a morir tu negro Elena no, Elena no, Elena no, Elena no te vayas Si te vas, no te demores, tú sabes que eres la dueña de toditos mis amores Elena no, Elena no, Elena no, Elena no, Elena no Elena no te vayas, que lo pido por favor Si sabes que eres la dueña de todo este gran amor Elena no, Elena no, Elena no te vayas, que me muero sin tu amor Elena no, Elena no, Elena no, Elena no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!